Como podemos ver en las imágenes, oyentes de Carrusel están bajando aquellos que se colaron sin entrada. La gente de seguridad los está sacando por aquí, porque no tenían entrada y ya habían pasado el anillo de seguridad. Esta es la situación afuera del Estadio de Francia, por lo que se tuvo que retrasar la final entre el Liverpool y el Real Madrid. Muchísima atención, estamos viendo cómo se retiran y esto es lo que está pasando aquí. Estadio de Francia Hola oyentes de Carrusel, para que tengan en situación lo que pasa. La gente corre hacia dentro del Estadio de Francia. Aquí atrás estaba el primer anillo de seguridad que está totalmente pulverizado en esas vallas, porque ahora están aquí reprimidos los agentes de seguridad de la UEFA y de la policía, mientras allá arriba esperan antidisturbios por si llegan a colarse otra vez por aquí. Aquí está la gente esperando a ver si les dejan acceso a los que tenían entrada y no pudieron, o a los que simplemente están allí viendo qué pasa. Gente de la UEFA baja con una bolsa entregando entradas para, supongo, aquellos que lo necesitan, y como podemos ver hay gente abandonando el estadio desde dentro porque no tenían entradas y se colaron o porque se las robaron.